Hola, feliz y bendecido día. Seguimos con el libro de los Salmos, Salmo 50. Un Salmo en el que le da una advertencia a Israel de que Dios lo está mirando y que no se apoyen demasiado en sus sacrificios, sino que presten atención. Dios dice, yo no necesito tu dinero, no necesito tus animales. En un momento dice en el Salmo, en el versículo 14, dice 12, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, ¿qué te hace falta, Señor? Está bien servirte, está bien hacer cosas para vos, pero ¿qué es lo que estás esperando de nosotros? Y dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios, versión en ETV. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Cumplí tus promesas, o sea, sé a alguien de compromiso y de palabra con Dios. Y la respuesta es sorprendente. Y dice, luego, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré. Por favor, grábese esta promesa y úsela y dígale a Dios cuando usted habla, me dijiste, Señor, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. ¿Sabe? Él está expectante de que nuestro corazón esté confiado en Él. No en nuestro esfuerzo, no en nuestra bondad, sino que estemos apoyados en su gracia, en su perdón y que podamos decirle, Dios mío, tengo gratitud contigo. Por eso, antes de que hagas la obra conmigo, yo sigo creyendo que harás el milagro. Antes de que vea el milagro, yo te voy a agradecer que lo estás haciendo. Pero dice claramente, llámame. Luego, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré. Dios te promete ese rescate y por esa gratitud que le dijiste, Él dice, y yo sé que me vas a dar gloria. Una vez que recibas el milagro que estás esperando, te animo a que le cuentes a todo el mundo que fue Dios el que lo hizo. Y aunque alguna te mire raro por esa actitud, Dios sabrá que estás dándole la gloria a Él por lo que Él hizo. Te repito esta frase, luego llámame cuando tengas problemas, yo te rescataré. No lo dice un hombre que puede mentir, lo dice Dios. Sé que estás en algún conflicto, pero Dios te va a sacar de allí si le llamás a Él. Y cuando Él lo haga, Señor, toda mi gratitud es para ti.